Madre mía Madre mía No le hagan caso No me gusta la cámara ahí para nada Porque O sea Estoy viendo ahí Pero me veo Y no me veo realmente No soy Es que yo la quiero poner aquí Mira, de este lado Porque ahí se ve Como que si estuviera viendo la cámara Pero Hay un problemita Esta pinche cámara Me ve que tuya Como Me ve volteado, mira O sea, yo volteo para allá Pero En la pinche Pinche computadora Yo veo que estoy volteando Para allá Pero mi 2 se ve volteado Wey, que pedo What? Al menos que la Así, o sea, así No hombre, no jala Bueno, ahí está el pinche No te informe No subí videos ¿Por qué? No pude Lo siento Perdóname, perdóname ¿Qué otra cosita? Cositas, a ver No pude subir los dos últimos teasers Pero, pues Prácticamente ya no lo necesitan O sea, ya tienen Ya lo tienen Ya lo tienen O sea No es el conchudo No es el conchudo Déjame poner esta flashlight Más cerquita No se ve nada Si se ve Bueno, no importa Está tardando un poquitín mucho En cargar Eso es un poco complicado Estoy Una parte de mi De mi No la Déjame muevo Así un poquitín Espero no afecte mucho Perdón por la Por la temblorina No se ve chido No se ve chido Perdón Digo Creo yo bien Oh, mira Banana 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 Yo soy banana Déjame pongo Men Soy una banana Yo Mira Si voy a jugar forma Mira esa pantalla roja Suculenta de un ninja Creo que es un ninja Ay, se me fue la voz Vamos a presionar X ¿Por qué no? Porque esta banana Hoy la conseguimos ¿Es en serio? Por supuesto que no Pero hoy la vamos a conseguir Vamos a hacer los retos Para conseguirla muy rápidamente Quiero ir a probar el volcán Pero de seguro Va a haber mucha gente Y yo sí Soy malo Pero no importa Vamos a Pero Voy a Ya la puse X Y ya la puse Y ya la puse Está cargando Objeto Pero Mira si me pongo aquí No me ven Porque soy blanco Pero en realidad Soy como morenito Pero no importa ¿Qué hay? Cañón ¿Lo usaremos? Si encontramos uno Lo vamos a usar No sé cómo funcione Es mi primera Saberiendo Pinche Fortnite Desde las No manches No me quiero ver azul No me quiero ver azul Me lo pondré esto ¿Dónde me conviene esto? Por aquí me veo azul Acá me veo azul A lejos Me veo azul Soy de Blue Eagle Se los digo Me veo azul Soy de Blue Eagle Voy a ir un poquitín No Bajo Creo que ahí está bien Creo que ahí está bien Ok ¿Qué hice? Fire away Men Me ven raro ¿no? Me ven como volteando Para otro lado Déjame Volteo acá Pero cuando me mire Me estoy mirando Ahora mismo me estoy mirando En la cámara Y sale Como si no los estoy mirando Ustedes Pero ahí sale Es que sí Ese es un pequeño problema Porque A ver Miro así Y me veo azul Pinche madre Me veo azul No importa A ver Pinche madre A ver Flash Directamente Quedé ciego Ah Madre mía Y ok No puedo leer Porque quedé ciego A ver Fire away Perdón si está en inglés Pero todavía estoy ciego No se pongan un flash Cerca de los ojos Es muy peligroso En serio No importa Ok Déjame recordarles Que no le da caso A mi fondo de pantalla Porque simplemente Me ha recogido Mi cuarto Está muy feo Y simplemente Su cuarto Y sigo Y sigo Ciego Tendré que leerlo En otra oportunidad Ojo Battle Pass Promise Como Como gracias Especial Por comprar La temporada 7 El Battle Pass Empezarás La temporada 8 Con 5 Tears Gratis Con 50 Estrellas Vamos para allá Que me da Algo muy feo GG Snakes ¿Lo usaré? Yo creo que no Un Octopussy Ah no Un Scaliwax Perdóneme Perdóneme Me confundí Para que no sepa Que es un Octopussy Es como Como un Peppa Pero 8 veces Yo me entiendo Yo me entiendo Ah Nah No me gustó No me gustó Para nada Mira Me miré a mi Pero en realidad No me veo a mi Tengo que mirar A la cámara No me gustó Eso ¿Cómo funciona? Todos ya saben jugarlo O vean Te miro a ti O me miro a mi Demonios A ver Nah Regresale ¿Cómo funciona? Play to level Juega para subir Tu pase de batalla De nivel Entre más juegas Más recompensas Ganarás Con mi voz mágica Por supuesto Sube de nivel rápido Completando los Retos semanales Recibe más de 100 recompensas Que equivaldría Al valor De 25.000 B-Bucks Usualmente Toma 75 a 150 horas De juego Pero puedes comprar Estos Fases de batalla Estos niveles De pase de batalla Durante la temporada Por 950 B-Bucks Lo voy a hacer Claro que A ver Si los compro Me dan B-Bucks Y se regresan Los B-Bucks Que ya tenía O sea Ahorita Lo vamos a checar Porque me gusta Más ganarme Las cosas ¿Qué hay adentro? Cuando compres El pase de batalla Instantáneamente Recibirás Dos Dos skins Exclusivas Que se Que aumentan O sea Como que evolucionan Es más Me voy a dejar de leer Porque el video Se está haciendo muy largo O sea Ya Ya supuestamente Tengo estos Ok Todavía no tengo Mi pase de batalla Lo voy a hacer Claim O sea Como se dice Reclamar Vamos a reclamarlo Por cero Por supuesto Man Oh Madre mía Evolucionó Y sigo mirándome A mi ahí En vez de ahí Ok Me dieron Para agarrar Experiencia más rápido Para dar la experiencia A un amigo Un ninja Muy feo Un pirata No sé qué chingo O sea Un ninja Muy híbrido Become the dragon Tal vez lo use Si me gusta La función final Retos Retos XP 30 madres de esas Get her started En season 9 No me lo está dando Para la siguiente temporada Creo yo No lo sé Estoy un poco Inión Vamos a aclarar Ese camuflaje Se ve que está muy guapo V-box Excelente Madre mía Madre mía Que ya estamos Haciendo progreso Vamos aquí A Locker De volada Esta es mi skin Que más Mi favorita Tengo poquitas Casi no compro Paso de batalla Simplemente no No juego Ok Pirata 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 Estos Soy yo Están iguales No mames Están iguales No mames Engañaron Los vamos a probar Porque O sea Son varios outfits Become the dragon A ver Dragón Opo Chingo de mierda Que pedo Esto es caca O sea Caca Le cambia la ropa Le cambia el color de piel Y Madre mía No jala Pero Vamos a jugar Con aquí Un circulento Hombre de piedra ¿Por qué? ¿Por qué no? Y No No me gusta eso Me gusta combinarlo con esto Es bastante bueno El pico En realidad Quisiera ponerle este Se lo completé Dos veces A lo que me refiero Pero esta vez Lo voy a completar más Se los prometo Lo vamos a poner Su candadito Para que Vamos a una partida Pero no Sin antes Revisar esto Así simplemente No lo voy a revisar Ya lo revisé Sin rumbo Ojo 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 Me lo contó Vamos a ver cuántos retos Podemos hacer hoy El item shop Que hay en la tienda Oh Está el fish stick Con un outfit Oh Que genial Y se quita Porque lo estaba viendo Madre mía Y yo lo estaba viendo Pero bueno Ojalá no se una nadie A mi party Y empiece a hablar Así un tipo niño De mis amigos ratas Ok Aquí tengo el Que en realidad Está de este lado Pues en De este lado Bueno no importa O sea De este lado Tengo el PS4 remote play Que es para Grabar De Computadora Y se ve bien Se ve bastante Muy bien Pero cuando lo cambio Aquí al pinche editor De video Mira como se ve Esa sombra Se baja la resolución Y ahora Las personas Las veo diferentes Vamos a volcar Porque está de nuestro lado Y tenemos que Aprovecharlo Searches Vamos a caer en verguiza Ojo Que hay un templo No se que es Sunny steps Allá veo unas islas Son varias cositas Eh Ya de nuevo Hellraiser gaming block Movieron el Movieron el block Mira ahí Hay algo ahí Es eso No lo sabremos Llega Llega Oye Está buenísimo Está buenísimo Me ha gustado Para escapar Así bien Vamos al Hombre Yo me estoy yendo Para otro lado Vamos a buscar Vamos a buscar Unas cosillas Porque luego Se va a armar La balacera No se por qué Demonios Estoy yendo tan Pero No importa No importa No importa ¿Qué es esto? Uh ¿Qué veo? Uh Mira así adelante Está mi internet Que ni siquiera carga La pinche imagen De eso Me siento un poco Rusty A mis dedos Tengo un poquito De dolor Pero Tal vez si me acomode Mejor en la silla A ver Perfecto Mi favorito Solo me faltó Una escopetinha Madre mía No será aquí Como lo mejor De lo mejor Madre de Dios Ya que no me gusta Ponerlo así Ojo Mira si me hago así Veo los paracaídas Pero en realidad Si estoy así Sentado normal No los veo Pero No es un impedimento Me gusta como sale Ahí el amigo Escúchalo El chat Aquí arriba Madre mía Que es de doble Doble, doble, doble No sé cómo se llega Me confundo Un poquitín Me tomo esto Son dos Perfecto Ahorita vamos a hacer Una balacera Así bien Inolvidable No necesito Nada más Bueno Vamos a buscar Un poquillo más Porque luego Sí necesito más No durmiendo Ya soy yo A la madre ¿Qué pedo? ¿Te escucho un chest? Oh Madre mía Estos son buenos Me doy la media vuelta Y Vamos a agarrar esta Mejor Porque luego vale Popó No soy bueno Oh Déjenme decirles Que si están viendo este video En realidad no es porque soy bueno Simplemente Simplemente Pues simplemente Ok 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 Unos honguitos Me caerían Muy bien Vamos a buscar Estas madres Porque es uno de los retos Si mal no estoy Mirad que ya los estoy completando ¿Qué dice? With a shotgun Son muchos retos Estoy un poco ciego A ver ¿Los ven ustedes? No los ven No importa No es necesario Que los vean Materiales Tampoco veo Cuántos materiales tengo Yo no sé Por qué este güey no corre Pero un fallo Probablemente No quiere correr Este personaje Algo anda mal Algo anda mal Agarraré esa madre Yo creo que sí Se siente un poco raro Con el gol Tal vez sea porque estoy compartiendo Tendejada y media Datos con la computadora Pero no importa Esta shotgun Me hubiera gustado agarrarla O en mi canal Este Para los que no hablen Poquito inglés Va a valer verlo Porque yo me confundo Y a veces hablo inglés Español Y no sé No sé Tendrías que hablo inglés Así chingos Pero Cuando sabes poquito Se te queda grabado Cuando duras 3, 4 años 5 años Inclusive Acá Te haces grito Y no me quise meter ahí Pero no importa Porque loco Me echamos Para llegar Me siento bien Vergas Es mi primera vez Haciendo esto Si mal no estoy Ha de ver un cofre Oye ¿Por qué no autocorres? Es en serio ¿Por qué no? ¿Por qué no corres? Sprint Auto sprint Yo no quiero sprint Pero no corre Ahí como que mucha falla Madre mía Algo mejor No puede haber perdido Luego Así que Como Madre mía Soy imparable Vamos a hacer Matar a la gente Se desconectó otro O lo mataron O lo mataron Eso es bueno Porque si está Ahí enfrente Significa que Me murió enfrente Y sigo mirando a la cámara En vez de mirarme a mí No Ya no sé ¿Aquí hay gente? Ojo Te va a cargar el payaso Primo Ya lo mataron Ojo Que mi control Se vuelve un poquito Loquillo ahí Mira Corre ¿Qué demonios? Nadie luteó aquí Ojo Man Estoy un poquito Bien pinche rusty Man Me siento raro Este pedo también Estoy un poquito Bien pinche raro WTF El audio Lo escucho bien culero Mira Mira Hasta el lagazo Yo nunca puse Recargar Primo Es en serio Yo no puse Recargar Se agarra esta mamada Me siento bien pinche raro O sea El audio lo escucho Diferente Ojo Ojo primo Que te voy a violar Ojalá no me haya escuchado Porque se la va a creer El vato No Fabián No me voy a unir No me voy a unir Qué bueno que no miraron eso Pero Fíjense Cómo se va a volver loco Este vato Se murió Ojo no me ve Sí me miró Triple cambio Se muere Reto completado Reto completado El audio lo escucho bien raro O sea lo escucho como O sea lo escucho como Medio segundo después Oh ya salen los iconos Desde el surprise rope Ahí la Que necesito A la madre Vamos a matar a este pirulais Dame ve No sé bueno construyendo Construyo lo condujo Me vean Me vean eh No se ponde No se ponde Se va No se ponde Se va Me Pinche vato Compírate Pinche control Cógete No quiere jalar ¿Por qué? Oh Pues con razón We Con razón Conectado al pinche Computer We Con razón Está todo pinche laggy Este pedo Y no responde bien Me miró No miraste primo Primo Muérase por favor Porque lo van a violar Yo todo Estoy bien experto Ahí haciendo Mira Tienen que ser inteligentes Mira Ahora cae El muy Así se hace Y así se muere Sí señor Vamos Perdiendo Pero es por mi control Si no yo ya fuera ganándome Vamos a ver Ok people Me miró Fallé Y me da el tiro Me da el tiro De un cargato Es en serio O sea No me gusta Estar a hacer No me gusta Hacer esto O sea Quisiera conectar Mi Se me hace más fácil Conectar mi O sea Jugar normalmente Pues De un tiro De un tiro Es en serio El hago 21 Y el me hace 100 En serio Es el pinche Y esta mamá Que te digo Mira Ya me están Disparando Wey Mira este pinche Ninja I'm selling you O sea No puedo decir Malas palabras O sea No mames Hasta mi sensibilidad Es diferente Aquí está El pinche Ninja Te voy a matar En la mierda Esta mamada Ah no Es este de acá Ojo Se miró El primo Too slow Ojo Miraste esa mamadota No mames Quiero llorar Wey O sea El chill No está funcionando Bien mi control Y si Se va a desconectar Del Ya del pinche Esa mamada Buen Buen tirajo Me lo roban No importa Vamos Ya se bajó Cabeza 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 del pinche Me mira Me voy Dios mío Dios mío Mira Eso tiro Si lo maté Te llevo Te llevo Te llevo conmigo Te llevo conmigo No pude Soy malo Ah man Es que tengo Aquí Tengo aquí Como un pinche Calambrito Mira Mira Cómo fallé Eso Cómo fallé Eso Eso es ser Malo Eso es mamada Cuando te hacen La ninja Me metí un tiro Corre 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 No me asustes No Esa mamada Esa mamada Me di en la cabeza Así se pierde Esta partida La voy acá Me dio Man Es que No Man No quiero jugar Yo no quiero jugar Sí Mi primo Mi primo Mi primo Mi primo Mi primo Bueno Mira Bueno 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 Intentando Mi cámara Jugar Play 4 En vez de La computadora Para Una partida De solos Probablemente No ganaremos Pero Siento que Probablemente Porque miro Y se me olvida Mirar A la cámara Probablemente Les guste Pero Me desconcentro Si miro Aquí Eso Es un poco Lioso Este mapa Oh Esta isla Tachida Lazy Lagoon Qué fe Vamos a explorarlo Vamos a ir Ahí Me dan balas Nadie va Paradise Palms A nada De eso Man Bitches Homeless ¿Por aquí? Por ahí Oh ¿Se escucha Este sonido? Ojo Que marca Los metros Están muy buenísimos Me olvido Darle gracias Al bus driver Al autobús Y por qué Me pone Flash Así No me gusta Nada Así tampoco Pero Es mejor Oye Que aquí Es el bunker Qué pedo Es el bunker Ese ¿El bunker Está así Volteado? No importa Vamos al barco De seguro Hay mucha gente Perdona Si no me estoy Comentando Pero Sabes Que es Bastante Bastante Delicioso Ojalá No moramos Al principio Porque Si ahí viene Gente Demonios Ahí viene Gente Y no Corre ¿Por qué No corre? Vamos Arma Y me dan Lo mismo Vamos a cambiar Un poquito Este pedo Es un cofre Es un cofre Abajo Vamos Vamos a saco Vamos a saco O le partimos La madre O se fue corriendo El muy cobarde Siento Siento que hay alguien Siento que hay alguien En el pobre Es un cofre Checa esto Checa esto Me está apuntando No se lo No se lo espera No se lo espera Wey No puso Wey Yo veía Que si Chicos Nos vemos En el siguiente video Así que Nos vemos A la verga Quise hacerlo así Pero no me salió Así que Simplemente Quitaré el video Mira esas sonras Que lo he hecho Nos vemos Nos vemos Chao Chao No se quito Wey Espérame Se me olvidó Quita el video Ahora sí De verdad Ya no lo Suscríbete Si no te has suscrito Adiós